Muy buenas a todos, les habla Chris810 Y en este video les traigo el coliseo número 192 con mi trio de personajes Que como se pueden dar cuenta, este es el primer coliseo con la nueva interfaz del juego Que yo les había dicho hace bastante tiempo, que no iba a subir videos aún con la nueva interfaz Porque aún no había subido bastantes colis que tenía guardados que eran con la antigua interfaz Y ya los he subido todos, ya cuando estén en medio de este video ya los habré subido todos Entonces este vendría siendo el primer video con la nueva interfaz Así que ya tengo bastantes coliseos ya grabados, entre comillas Porque tampoco son tantos, tampoco, no son 10 ni 20 quiero decir Entonces espero, si tengo algunos ahí guardadillos para que los puedan ir viendo Y nada, vamos a decir con quien nos enfrentábamos Nos enfrentábamos contra un team, se notaba que o iba un multicuenta O era un equipo de amigos, podría ser, algo por el estilo Que iba un panda, o sea los tres iban a nivel 200 Iba un panda que creo que era de agua, un Yopuka que debe ir a lo más probable Que podría ser full fuerza o puede ir híbrido fuerza-inteligencia Y también iba un Aniripsa también nivel épico que iba full-inte como pueden ver ahí Y cura al panda, lo cura bastante Y nada, yo tenía que tener cuidado con que el Yopuka este no se acercara tanto Aprovechaba de ir metiendo en glifo ya al panda Que quería matarlo de los primeros porque me puede joder bastante con lo que vendría siendo las bombas Y lo bueno es que este señor, sí creo que era un multicuenta Porque el panda creo que se llama The Ringer Y el Yopuka se llama The Ringer Secret, algo así, Ringer Secret Entonces sí, creo que era un multicuenta, no me había fijado Sí, igual se ve algo por los colores, pero igual son un tanto diferentes Y este señor el panda ya empieza a mover un poquito las bombas Aquí me fijé que no me podía meter en mi propio glifo tirando la bomba al lado mío Porque no le daban los PM Eso fue suerte por parte mía, menos mal Y como la panda huasta estaba aplacando a mi timador Aprovecho de hacerlo invisible con invisibilidad al prójimo de mi ram Aprovecho de seguir molestando ahí un poquito a la Aniripsa Con una trampa de silencio Además le tiro un doblecillo para poder aplacarlo un poco Y seguían ahí curando al panda que ya buenos incurables ya tenía Aunque no le había dado yo directamente incurable Sino que había ganado bastante ya con lo que vendría siendo pegarle Aquí aprovecho de dar Kabuma a ambos Voy a dar remisión a la bomba que justo No, no, tenía pólvora, pensé que tenía pólvora Porque se había bugeado Pensé que el estado arraigado que tenía el panda lo tenía la bomba Pero no hay ningún problema Aunque aquí el SRAM, el SRAM iba a decir el El Yopuka lo hace bastante bien porque aprovecha de matar la bomba más gorda que tenía Si es que no me equivoco Y aprovecha de matar la otra que recién había puesto Yo aprovecho de seguir pegándoles un poco ahí a los A los enemigos, los junto a los dos, les pego un par de De pie de sacro Que no está para nada mal Aquí el panda obviamente encuentra a mi SRAM Le da unas vulnerabilidades bastante raras Que ni siquiera le pega O sea, no era mi SRAM sino que mi timador Que lo confundo porque estaba invisible Yo ya me hago visible con mi SRAM Iba a poner una trampa de inmovilización Y lo mejor de esta trampa Fue que le quité 3 PMs al Yopuka Y 4 a la Niripsa que está bastante bien Y no importa que se den palabras de juventud Porque le va a durar dos turnos más Si es que se sacan un efecto Si es que no me equivoco Yo le seguía pegando al panda Tenía bastantes incurables ya Yo tenía que traerlo aquí con una tracción Valga la redundancia Y le iba a seguir pegando Porque no se había alcanzado a dar tranca Vamos a traerlo por aquí Vamos a darle unas dagas Que no le pegamos mucho Porque igual algo llevaba de resistencia O creo que no me habían bosteado prácticamente nada Este señor estaba en 1200 a la vida Aprovecha de pegar un poquito O sea, pensé que me iba a pegar Pero decide desechizarme Con una de Zonra Me quita potencia Y se va con la, obviamente con la vasija Yo tenía que, yo tenía O sea, la finalidad mía era traerlo De manera que la Nidipsa no lo curara lo suficiente Para que con mi timador Poder matarlo de alguna manera posible Porque la Nidipsa estaba ahí Lo tapaba la vasija Y la panda huasta Y no tenía PM suficientes Aunque se desechizara Aún no iba a tener PM suficientes Como pueden ver ahí Se da palabra de juventud Y no sé si le habían vuelto los PM La verdad Ah, sí, ahí se le volvían Porque había pasado un turno Se había desechizado uno Y ahora se desechizó otro Entonces le volvían los PM Pero no alcanzó a curarlo lo suficiente Así que con el timador Logro matar al panda Rápidamente Ya tenían uno menos Lo malo es que aquí El Yopuka se vuelve loco Y le viene a pegar Bastante a mi A mi A mi ram Pero lo que sucede Es que ya le viene el turno Yo logro Meter en glifo A este señor Yopuka Con una transposición Que yo voy a aprovechar De darle mala sombra Aunque ya estaba Precipitado No había ningún problema Porque mala sombra Dura justo dos turnos Así le suprimen los críticos Y Nada, aquí el Annie Lo más que podía hacer Era tratar de matar esa bomba Y de paso Curar un poquito Al Yopuka Yo lo podría meter nuevamente Sin ningún problema No sé si aquí doy una tromba Si es que no me equivoco No, aquí doy una patada Así doy una tromba Que es para dar Incurables Quiero decir Y ya tiene un 25% Despegarse Por decirlo así Ya que lo tenía Completamente placado Y yo aquí Tenía que encontrar Una jugada Para poder matar A este señor Yopuka Vamos a hacer Una imantación por aquí Vamos a dar Un último aliento Vamos a dar Jugarreta Y no alcanzamos A explotar la bomba Por un PM Pero no hay ningún problema Porque queda En 1100 a la vida Y a mi sacro Lo podrá matar De alguna manera posible Que tenía que tener cuidado Porque mi timador Como estaba Con último aliento Había estado O sea estaba Abajo de vida Ya con 2 dagazos Y una transferencia De vida Y aprovechar Que mi RAN Lo matara Pensé que lo iba a matar Mi sacro Pero entiéndame Como son coliseos Tan De hace De hace una buena Cantidad de tiempo La verdad es que No me acuerdo mucho Y nada Este señor aprovecha Ya de pegarle Bastante mi RAN Me lo logra matar La verdad No quería que me mataran Ninguno Pero bueno La verdad es que No tiene influencia En el destino del combate Ya aquí Tenía que inventarme Alguno que otro combo Para poder meter En glifo Al aniripsa Tenía timoboth Disponible Vamos a dar Una 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 tromba Estaba viendo Si tenía Transposición Con mi sacro Que lo que vamos a hacer Es pegar 2 dagazos Vamos a caminar Detrás de la aniripsa Y vamos a hacer Otra transposición Que lo hacemos Para poder meterle En glifo Y ya cuando comienza Su turno Decide caminar Dentro del mismo Y se suicida Con lo cual Ganamos el combate La verdad es que Me parecía un equipo Que estaba bastante bien armado Era un multicuenta Igual que yo Tenía Una buena combinación Que No se si era autowin La verdad es que ya Respecto a ese tema No me interesa mucho Pero La verdad es que Aún así Podían haber hecho Bastante complicado El combate Porque Yo creo que El punto Que me hizo ganar El combate Fue Cuando le quité Los PM Porque Le quité 4 PM A la aniripsa Entonces eso Hizo que no pudiera Estar a sus anchas Por decirlo así Y desplazarse Como Como el quisiera En el combate Entonces eso Hizo también Que no pudiera curar Al panda Todo lo que hubiera Requerido Para que no lo matara Entonces Tal vez Ese fue el punto De inflexión Que me hizo ganar Esta pelea Y Y nada No quedaría mucho más Por decir Bueno Este Este video Estoy comentando Un día X Porque Nunca lo van a saber Y nunca Nunca lo sabrán señores Pero Estuve viendo por ahí Y publiqué estos días En el grupo de Facebook Dofus Chile Y Dofus Burado Si es que no me equivoco El video del Vincito Que Es un Es un señor Creo que es colombiano No tengo idea Pero La cosa es que Subió un video En el cual habla Sobre Ancama Sobre Una queja general Pero la verdad es que Viendo su video Yo lo vi completo Son unos 26 minutos 27, 28 por ahí Que es bastante interesante Habla verdades Habla muchas verdades Que Muchos de nosotros Las callamos Porque no sé No nos da la gana De decirlas Yo alguna que otra vez He dicho algo parecido A lo que el dice Pero les aconsejo Que vean ese video Si es que no se lo dejo Si es que se me olvida Dejalo en la descripción del video Por favor Vayan al grupo De Facebook Dofus Chile O Dofus Burado Donde Ahí deje el link Y lo pueden ir a ver El video O derechamente busquen en Youtube Elvincito con V Y lo podrán encontrar Si es que no lo conocen Porque es bastante famoso Este señor Lleva bastante tiempo en Youtube Se había ido Y luego volvió Y la verdad Y la verdad es que tengo ganas De No sé De organizarme Con gente Para que hacer que Para hacer la verdad Es que la empresa Que vendría siendo Ankama Nos escuche A los jugadores ¿Por qué? Porque la idea es que El juego no se acabe Por malas decisiones Que tome la misma empresa Ya que Si Ankama Lo quisiera Fuera escuchar A sus jugadores Que No sé Hicen una especie No sé De votación No tengo idea Para que nosotros Elegiéramos lo que viniera O hacernos participar De la manera que sea Yo creo que crecería mucho Como empresa Y el juego no estaría En declive Como lo está hoy en día Así que Es por eso Más que nada Que No sé Me gustaría hacer un video Y juntarme O sea Reunirme Por decirlo así Ponerme de acuerdo Con otra gente Que se dedica a lo mismo que yo Por decirlo así A unos colegas Para Para hacer algo grande Y que la empresa Se dé cuenta Que los jugadores Queremos participar En lo que vendría siendo El contenido del juego Y que En realidad Eso llama la atención Porque Elvincito Como lo dice en su video Que habla sobre Blizzard Y otras empresas por ahí Que toman mucho en cuenta A sus jugadores Entonces Eso La verdad es que Llama mucho la atención Y te dan ganas jugar Te dan ganas De jugar juegos Para la redundancia De esa empresa Porque Tú sabes que si Necesitas algo Vas a tener la manera De expresarlo Y vas a ser escuchado También habla muchas cosas Sobre el soporte Que eso es algo Eso es un La verdad es que Es un secreto a voces Por decirlo así Todos saben Eso del soporte Que no contestan La verdad es que Contestan Pero prácticamente Un año después O un buen par de meses después Entonces Nada Ya les dejo De soltar la chapa Porque la verdad es que El coliseo terminó Hace un buen ratito Este video va a ser La verdad Más largo Porque decidí hablar Un poquito después del combate Pero Pero nada Si es que has llegado A este punto Te aconsejo Que veas el video Si es que se me olvidó De dejarlo en la descripción Bueno Ya puedes seguir Los pasos Que les dije anteriormente Y nada Ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Le me gusta Me gustaría Que me comentaran Si es que quieren Que haga Alguna especie De ese video Hablando sobre Sobre ese tema Que les expuse Anteriormente Y Dejarme De ser en la descripción Como siempre Y eso señores Adiós De ser en la descripción